Nuevamente transeúntes que a diario viajan por este tramo carretero que comprende entre Santiago de la Cruz con el municipio de Bajabón. Reclaman a las autoridades la construcción de este tramo carretero que hace varios años que la misma se encuentra en estado de abandono. La calle está un poco crítico, varón. Necesita que hagan algo por ella porque no estamos bien así. No sé qué están esperando la autoridad de aquí de Bajabón porque ya no está imperdonable. Estamos cogiendo una hora y 40 minutos, pero el tiempo se coge del cruce para acá porque ya el camino está que no se aguante. En esta parte todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde Bajabón en cámara Carlos Sánchez. Les reportó Carlos Bueno.